persisten en el acceso a la salud por las mujeres, vamos a intentar celebrar también los avances que se hayan logrado en ese ámbito, es decir, vamos a vincular el tema salud con la mujer y mañana siendo su día internacional. Vida saludable con Román Lossinsky. Y por eso el día de hoy tenemos a dos invitados, comienzo por quien está en la línea telefónica, es la doctora Nur Daud, médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, ginecóloga egresada de la Cruz Roja Venezolana, endocrino-ginecólogo de la Maternidad Concepción Palacios. Doctora, la manera correcta de pronunciar su apellido es Daud. Sí, Daud. Un gusto saludarla. Un gusto, Román, un gusto. Vaya la felicitación, aunque sea un día por adelantado. Un día grande. Sí, en la víspera. Gracias, gracias, gracias. Y en el estudio tenemos al doctor Alfredo Caraballo Mata, es egresado de la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano y como especialista en obstetricia y ginecología y en ginecología infantil y juvenil, profesor universitario de pre y posgrado en la Maternidad Concepción Palacios, jefe del Servicio de Atención Integral al Adolescente y miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Es tesorero además en la sociedad, ¿cierto? Algo así. ¿Cómo está, doctor Caraballo? Muy bien agradecido por este momento de poder estar acá con ustedes compartiendo un rato de salud. Eso. Yo quisiera, para ambos este primer planteamiento, comencemos con la doctora Daoud, pero doctora, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las mujeres en Venezuela en materia de salud? Ok, bueno, este, habíamos hablado en inicio del programa, como lo dijiste, es que se han logrado algunas cosas y algunas cosas están pendientes. Una de las cosas que se han logrado desde el año 60 es que la mujer puede decidir sobre su fertilidad, ¿ok? Puede decidir cuándo tener hijos y puede decidir cuándo hacer su planificación familiar, ¿ok? Entonces, los desafíos ahorita en este momento que pudiéramos tener en el país es quizás el acceso a sus métodos anticonceptivos en algunas pacientes. Entonces, nosotros tenemos una ley orgánica de niños, niñas y adolescentes que también avanzó en el hecho de que permite que todos los niños y niñas tengan derecho a ser informados e informadas sobre su sexualidad. Entonces, allí tenemos un avance importante. Sin embargo, no contamos con los suficientes servicios especializados para atender todas estas necesidades. Doctor Caraballo, fíjese, ha comenzado la doctora Dadud hablando de la decisión sobre la fertilidad de cada mujer, ha hablado de la planificación, lo que le ha llevado también a hablar sobre anticonceptivos. ¿Hablar de anticonceptivos en la víspera del Día de la Mujer es casual? ¿Alguno lo verá como un desatino? ¿Alguno lo verá como una necesidad? ¿Para usted qué es? No, no, de ninguna manera. Fíjate que, claro, desde que la humanidad existe, y obviamente el hecho del ejercicio de la función sexual, desligarla o desvincularla de la reproducción, siempre ha habido esa motivación. Y bueno, milenariamente ha habido cualquier cantidad de sustancias, de elementos que se han utilizado en este sentido. Si bien quizás lo más natural es manejar a través de las hormonas, pero esta historia es relativamente reciente. Apenas en 1960 fue cuando se introdujo la primera combinación de estrógeno-progestágenos con esta finalidad. Y con esto, bueno, obviamente nuestras mujeres pudieron hacer de manera importante el ejercicio de este derecho de la salud sexual y reproductiva, de poder tener relaciones con las personas que quisiera, cuando quisiera, y sobre todo la capacidad de reproducirse con los laxos de tiempo y espera que ella pudiera establecer. Entonces, con base en esto, como bien lo mencionaste, hay todavía muchas necesidades insatisfechas por diferentes razones. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya que tenemos mitos, la sexualidad siempre ha estado rodeada de mitos. Y bueno, ya lo mencionaba mi colega Nur Dauk, a quien también saludo en esta oportunidad de poder compartir con usted acá. ¡Qué bueno! El hecho de que justamente desde el punto de vista asistencial, en oportunidades hay esa dificultad para el acceso a los servicios. Y además de esto, entonces también puede ser que los estén presentes, pero lo desconozcan. Bueno, razón por la cual, fíjese que comentaba algo muy importante, que es que la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes establece en su artículo 50 que ya nuestras adolescentes, a partir de los 14 años, pueden acudir de manera individual, haciendo ejercicio de su autonomía, a una consulta buscando no solamente información, sino también el ejercicio de este derecho. ¿Y acuden? ¿Hay conciencia de ello? Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, son pocos los sitios en donde están y además están y quizás no los conocen. Pero de manera progresiva se ha estado trabajando con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en sintonía con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, tratando de manera progresiva de multiplicar lo que es la asistencia a la adolescencia, pues ya que, como bien sabemos, uno de nuestros problemas de salud importantes es el embarazo de las adolescentes. Sí, claro, sin duda. Ahora, doctor Caraballo, fíjese, los contenidos, por ejemplo, en puericultura, estamos hablando del bachillerato. Ahí hay entonces. Se te cayó la cedula. Exacto. Bueno, no, pero es que ahí voy. Eso ha cambiado, ha mutado, se ha actualizado. ¿Son realmente hoy los contenidos que en el colegio se comparten realmente útiles y valiosos? Sí, bueno, aquella información que nosotros recibíamos en esa oportunidad quizás se ha redimensionado con base en lo que es la manera de cómo la información fluya, ¿no? Y sobre todo por el tema de que si no se la suministramos nosotros, igual van a ir a cualquier medio a buscar una información que probablemente va a estar tegiversada. Entonces, el tema es que todavía muchos educadores quizás no han superado esas barreras que pudieran tener, además de quizás el entrenamiento de cómo facilitar los aprendizajes. Y, bueno, por otra parte, obviamente está el hecho cultural que hace que, desde el punto de vista familiar, esto todavía no sea un tema de conversación del día a día en la casa. Lamentablemente. Así es. Porque debería serlo y serlo desde muy temprano, además. Es el doctor Alfredo Caraballo Mata quien nos acompaña en el estudio vía telefónica, la doctora Nur Daud. Doctora, hablaba usted del uso de los anticonceptivos. ¿Hay mayor conciencia también en el uso de los anticonceptivos por parte de las adolescentes? ¿Hay acceso a ellos? ¿Cuáles están disponibles? ¿Cuáles son realmente accesibles, recomendados el día de hoy, doctora? Bueno, sí. Si hay mayor conciencia en el uso de los anticonceptivos, las adolescentes acuden a consulta y preguntan los riesgos, los beneficios de los diferentes anticonceptivos. Entonces, por eso es bueno que estos servicios y programas sean accesibles, confidenciales y que resguarden el derecho a la vida privada de estos adolescentes. En este caso, lo que debemos hacer siempre es incentivarlos también al uso de métodos de barrera porque si bien los anticonceptivos hormonales y no hormonales previenen embarazos, tenemos los métodos de barrera que son los que previenen infecciones de transmisión sexual y la utilización de estos debe explicarse de manera correcta. ¿Ok? Actualmente tenemos de verdad píldoras anticonceptivas que son combinadas de estrógeno y progesterona, tenemos píldoras de solo progesterona, tenemos anticonceptivos inyectados, tenemos anillos vaginales. El método anticonceptivo en realidad se elige con la paciente. O sea, nosotros evaluamos a la paciente, le hacemos una historia clínica, evidenciamos los riesgos que puede tener desde el punto de vista de salud y en función a esto tomamos la decisión. También con respecto a características propias como la presencia de acné o no, la presencia de síndrome ovario poliquístico. Entonces, en función a eso es que nosotros tomamos la decisión, pero siempre, que es lo más importante, con el consentimiento informado de esa paciente. Es decir, hay que informarla para que ella tome la decisión junto con nosotros. Claro. Es la doctora Nur Daud quien nos acompaña vía telefónica en el estudio del doctor Alfredo Caraballo Mata. Doctor, hemos hablado de anticonceptivos, pero también ha mencionado usted el embarazo adolescente, que es importante en el caso venezolano, lo que nos lleva a hablar también, más allá de los métodos de barrera, de los controles pre y postnatales. Es decir, cuando esa adolescente, cuando esa chica joven está embarazada y prospera ese embarazo, realmente se efectúan los controles. Hoy, por ejemplo, leíamos ayer la preocupación que hay en Gaza con 5.500 mujeres embarazadas, en plena escalada militar y sin acceso a los controles pre y postnatales. ¿Qué pasa en una realidad como la venezolana? Sí, como bien mencionaste, en este momento tengo la gran responsabilidad de conducir al servicio de atención integral a adolescentes en nuestra principal casa de maternidad, como es la Maternidad Concepción Palacios. Y una de las situaciones que todavía vemos con preocupación es el hecho de que acudan tardíamente al control prenatal, a pesar de que ya esta consulta tiene más de 20 años funcionando, sin embargo, todavía nos cuesta que la adolescente, que bueno, ya de por sí, es una situación cultural, como bien lo había mencionado, en el sentido de que oculta la realidad hasta que definitivamente se hace evidente. Y tardíamente estamos hablando de qué semana es de gestación. Sí, porque es que lo ideal es que acuda en lo que se llama el primer trimestre, es decir, antes de las 14 semanas, para poder entonces establecer realmente cómo va la situación y ya desde una vez establecer riesgo. Ya de por sí, el hecho de que nuestras adolescentes se embaracen es un riesgo elevado, pero quizás entonces haya algunos otros factores concomitantes que lo puedan entonces incrementar y ahí, bueno, lo categorizamos en tres tipos de riesgos, etc. Pero en líneas generales es el hecho de que generalmente están anémicas, hay una mayor predisposición a presentar trastornos hipertensivos del embarazo y esto es grave porque es justamente una de nuestras causas principales de mortalidad materna en el país. ¿Con la afectación al bebé también? Claro, sí, la repercusión sobre todo por el hecho de que sí hay, son generalmente casos en los cuales se tienen que interrumpir los embarazos antes del tiempo y entonces esto obviamente incrementa una morbilidad y mortalidad inclusive perinatal precisamente por el tema recursos. Doctora Daud, hablaba usted de algunos avances, pero todavía algunos pendientes. ¿Qué acciones deberían tomar las autoridades para poder mejorar la salud de la mujer hoy en Venezuela? Bueno, aumentar estos servicios, aumentar estos servicios, fortalecer esos programas, ¿ok? Deben ser accesibles económicamente. ¿Lo son hoy? Algunos sí, algunos no, como te decía, todavía nos hace falta un poquito más de servicios que atiendan a estos adolescentes, ¿ok? Y también nos hace falta concientizar al personal de salud a que debe atender a estos adolescentes y la información debe ser confidencial, ¿ok? Muchos profesionales de salud desconocen nuestras leyes actuales y entonces sienten miedo quizás cuando va la adolescente de 14 años sola a consulta y entonces les pregunta acerca de un método anticonceptivo. Entonces es importante que nosotros mismos, los miembros del personal de salud, estemos concientizados. La adolescencia para nosotros en Venezuela, según la ley orgánica del niño o niña de adolescente, va desde los 12 hasta los 18 años. Pero como muy bien mencionó el doctor Alfredo Caraballo, a partir de los 14 años ya esa adolescente puede ir totalmente sola en busca de información y en busca de consulta médica. A todas estas, doctor, es fundamental la formación. La formación que podemos dar en casa, la formación en el colegio, pero también, bueno, la formación, la difusión de esta información por parte del Estado e incluso los centros hospitalarios, clínicas. Sí, y como le había mencionado previamente y para complementar la idea de lo que expresa NUR, es el hecho de que como agencia internacional de las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas busca proveer justamente y defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y en este sentido va con toda la población, pues, y actualmente de la mano con el Ministerio hay un trabajo mancomunado para tratar de incrementar y fortalecer y hacer más accesibles los servicios a la atención de las adolescentes, de las y los adolescentes. De manera tal que en este momento, bueno, estamos hablando del aspecto femenino. Claro, como si se embarazaran solas las chicas, ¿no? Sí, realmente, pero la idea es que funcione de manera integral estas consultas y ellos puedan acudir, tanto ellos como ellas, acudir a las mismas y buscar entonces este tipo de información, porque como bien lo manifestó también NUR, es importantísimo no solo prevenir un embarazo, sino también la posibilidad y el riesgo de una infección de transmisión sexual, razón por la cual es necesario actuar en contra de esa barrera cultural que tenemos con el uso del preservativo. Doctor, desde la experiencia que tienen en la maternidad Concepción Palacios, ¿cuántas de esas chicas adolescentes acuden a consulta pre o postnatal con su pareja? Lo que pasa es que por logística en lo que es acceso a la institución, no se permite que vaya el varón. ¿Y por qué? Pero el tema de que, claro, es una institución con espacios limitados, todavía estamos con lo de la situación pandemia y entonces se limita un poco esto, pero la idea es que por lo menos en las consultas, en este caso no de las gestantes, sino en la consulta integral de adolescentes, sí acudan ambos. Acudan. Ese es el programa. Claro. Doctora Daud, le quiero agradecer por su tiempo esta mañana y de nuevo extenderle nuestra felicitación, aunque sea en la víspera, pero del Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Muy gentil. Es la doctora Nur Daud, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, ginecóloga de la Cruz Roja Venezolana, endocrino ginecólogo de la Maternidad Concepción Palacios. Ateneo la gentileza a acompañarnos vía telefónica. Y acá en el estudio el doctor Alfredo Caraballo Mata. Si tuviera, si nos está escuchando ahora una adolescente, doctor, ¿quiere saber un poco más sobre métodos anticonceptivos o presume, sospecha que puede estar en Barça? ¿Cuál sería la recomendación en cualquiera de los dos casos? Bien, tenemos en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, en el piso 6 de la Torre de Consulta, funciona la consulta de ginecología de niñas y adolescentes. Y en el piso 8, el de medicina de los adolescentes. Es un trabajo en equipo que se hace y al cual perfectamente pueden acudir para buscar este tipo de apoyo en ese sentido. ¿Es gratuito? Absolutamente, sí, en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, en San Bernardino. ¿Previa cita? A veces sí, todo va a depender, por supuesto, de la situación, claro. Si tenemos un, estamos identificando una situación de riesgo, obviamente no vamos a estar dando una cita electiva. Efectivamente. Si hay un equipo de trabajo que, bueno, contamos afortunadamente con bastante apoyo, tanto desde el punto de vista de las instituciones, de UNICEF, del Fondo de Poblaciones, así como también las casas comerciales, pues, que en algunas oportunidades también nos pueden brindar ciertos apoyos para suministrarnos métodos que podamos facilitarles. Claro. Doctor Caraballo, muchísimas gracias por su visita esta mañana. Agradecido con ustedes, de verdad, por esta oportunidad y esperar que definitivamente mañana nuestras mujeres pasen un feliz día. Así es. Mañana y siempre. Bueno, no, sí, pero mañana especial. Es el doctor Alfredo Caraballo Mata, egresado a la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano, como especialista en obstetricia y ginecología y en ginecología infantil y juvenil, profesor universitario de pre y posgrado en la maternidad Concepción Palacios, jefe del Servicio de Atención Integral al Adolescente y miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Son las 8.31 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y escuchar algo de buena música. Y bueno, ya que hablamos de salud, hablemos también de Grupo Leti.